Ciudad de México El Partido Acción Nacional, PAN, reiteró que hará valer su derecho frente a Morena, como primera fuerza de oposición para defender las instituciones y aseguró que no es casual que otras fuerzas políticas coinciden con su punto de vista para promover acciones de inconstitucionalidad ante la eventual centralización del poder que, considera el partido albiazul, tendrá el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde Monterrey, Nuevo León, Marco Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, CN. Panista, señaló que el PAN defenderá el fortalecimiento de estados y municipios contra el centralismo, mientras que consideró que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tiene tiempo de escuchar a la sociedad civil organizada y los ciudadanos que no opinan como él, para que replantee su estrategia seguridad misma. Que el líder PANista, ve como centralista y calificó como inaceptable, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está a tiempo de escuchar a la oposición, a la sociedad civil organizada y a los millones de mexicanos que no votaron por Morena y no comparten su estrategia centralista de seguridad y que pretende otorgar facultades a los superdelegados En materia de seguridad pública, eso para acción nacional sería inaceptable, ilegal y autoritario, dijo. Agregó que, López Obrador está equivocado al calificar de chantaje la oposición y rechazo de la sociedad a las facultades que se pretenden otorgar a los superdelegados porque sería un claro atropello a la Constitución y sus leyes, al federalismo y al fortalecimiento de estados y municipios. Expuso también que, los doce gobernadores del PAN ya dieron el primer paso contundente hacia esa dirección, al rechazar de forma unida y pública las negras intenciones del nuevo gobierno federal, y Reiteró que en este y otros temas, la dirigencia nacional, junto con sus senadores y diputados federales apoyará en todo momento a los gobiernos estatales y municipales de acción nacional. Además hizo un llamado a López Obrador para que escuche a todas las voces y rectifique su proyecto que atenta contra la autonomía de estados y municipios establecidos en el Pacto Federal. En caso contrario, advirtió, Acción Nacional actuará con firmeza y determinación para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la figura de los superdelegados y sus funciones. No es casual que otras fuerzas de oposición coincidan con nosotros en la acción de inconstitucionalidad porque nos asiste la razón al igual que a diversas organizaciones de la sociedad civil organizada. El PAN hará valer su fuerza como la primera oposición para convocar a los mexicanos a defender las instituciones y el Estado de Derecho, remarcó. Asimismo, señaló que el PAN defenderá, la alcaldía de Monterrey, la cual confía que volverá a ganar su partido en la elección extraordinaria el próximo 23 de diciembre y sostuvo que en este proceso electoral, solo hay tres caminos los que tienen los regiomontanos, el del retroceso, el de más de lo mismo y el de claridad de rumbo. Para Acción Nacional ganar la elección extraordinaria de Monterrey, es de la más alta prioridad porque defiende la democracia y confirma la decisión libre que los regiomontanos habían tomado, además servirá, para mandarle un mensaje claro a Morena, recordándoles que hay mexicanos que piensan muy diferente a ellos, señaló. Finalmente, adelantó que el CEN del PAN nombrará para Monterrey, al ex gobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva Ramírez, como delegado de la dirigencia nacional para la campaña extraordinaria y anunció que este fin de año todos los esfuerzos del panismo nacional estarán volcados en esta ciudad regia para confirmar el triunfo obtenido el primero de julio pasado. Política rechaza pancreación de fiscalía, exigen análisis detallado.